Vamos a profundizar en esta fórmula, finalmente 50 personas electas ya sabemos y 24 expertos designados por el Congreso que van a estar a cargo de la elaboración de una nueva propuesta de carta magna, esta vez en un órgano que ha sido nombrado como Consejo Constitucional a diferencia de la Convención Constitucional que fue lo que tuvimos en el proceso anterior. Queremos analizar el acuerdo, los próximos desafíos para las fuerzas políticas. Tomamos contacto con Claudia Geis, ella es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias Claudia por estar con nosotros aquí en la Mañana Informativa, bienvenida. Hola Carla, un gusto, gracias por la invitación. A ver, quiero partir preguntándote por las quejas que han planteado algunos parlamentarios diciendo que aquí hay una cocina, otros dicen que es una democracia tutelada, sobre todo las críticas apuntan a esta comisión de expertos que van a ser designados 12 y 12 por las distintas, por las dos cámaras digamos, y que además van a tener poder de veto según lo que dice este acuerdo. ¿Cuál es tu mirada? ¿Es una fórmula válida que en el fondo está dentro del marco democrático o efectivamente es una democracia tutelada y algo así como una cocina? Bueno, yo creo que no es la plena expresión de la soberanía popular como sería un órgano completamente representativo y efectivamente considero que los expertos tienen mucho poder en esta propuesta. Tienen mucho poder porque presentan el borrador inicial, es decir, lo que antes fue una hoja en blanco en el proceso anterior, aquí no es un ojo en blanco, es un anteproyecto elaborado por esta comisión que no es electa por soberanía popular. De manera que yo hasta cierto punto comparto esa crítica, pero por otra parte tampoco es la comisión Ortúzar, es una comisión designada, es cierto, pero designada por un órgano que es en cierta forma representativo de la soberanía popular que es el Congreso y donde va a haber participación de distintas posiciones políticas, no son todos los expertos de uso de los sectores como ocurrió en la comisión Ortúzar. Entonces no es un órgano como el que hizo la constitución del 80, pero sí efectivamente va a ser designado por un Congreso que en esta coyuntura particular tiene mayoría de derechos. O sea, hoy día es innegable que este proyecto fue producto, esta propuesta constitucional es producto de la derrota de la propuesta constitucional anterior y de un triunfo electoral de la derecha en la elección parlamentaria y en la elección, en la convención constitucional donde el rechazo fue muy superior a la prueba. Entonces hoy día estamos jugando mucho más en las reglas de ese sector y yo creo que en ese sentido es un órgano democrático que no representa plenamente el poder constituyente soberano como quizá hubiera sido deseable, pero que tiene este elemento de representatividad a través del Congreso de la representatividad de estos expertos electos políticamente, porque no se puede negar que van a tener orientaciones políticas los expertos, y que tiene como elemento positivo yo diría la paridad de género y también la existencia de escaños reservados, aunque por supuesto hoy día las personas que trabajan en el tema de la representación indígena han criticado que la regla para los escaños reservados es distinta a la regla de las demás personas, o sea, los demás vamos a elegir una cantidad fija de escaños de acuerdo con la regla del Senado, de cómo se eligen los 50 senadores y senadoras, en cambio los pueblos indígenas van a elegir una cantidad variable de escaños supernumerarios según la participación electoral, y eso yo creo que efectivamente es discriminatorio, pero aún así es mejor tener escaños reservados que no tenerlos, y creo que dentro de todo, y dado el contexto político actual, yo diría que sí es un proceso democrático, pero que requiere fortalecer la dimensión de participación ciudadana, de deliberación pública, para no ser justamente percibido como una cocina que no sea capaz de canalizar la demanda social por una nueva constitución. ¿Cómo está delineado se puede fortalecer esa participación ciudadana? Porque bueno, la primera participación ciudadana va a ser ir a votar por las personas que van a estar en este órgano redactor, que ahora se va a llamar Consejo Constitucional, que van a ser 50 personas y más los escaños reservados de pueblos originarios, que van a tener que deliberar, me imagino, pero como tú decías, no parten de una hoja en blanco, parten también con ciertas bases, 12 puntos bien claros, además de este anteproyecto que van a desarrollar los expertos. ¿Se puede fortalecer más la participación? Hoy día el presidente destacaba que hay un alto nivel de participación cuando finalmente la ciudadanía va a tener la última palabra, con un plebiscito que apruebe o rechace el texto. Ahí me imagino que es la mayor dosis de participación, ¿o no? Bueno, ha habido bastantes críticas recientemente en los trabajos sobre democracia deliberativa y sobre democracia directa. Los plebiscitos son ejercicios de democracia directa, donde la gente vota directamente por un asunto y no por representante. Y la verdad es que los plebiscitos son un test muy crudo, que no está a la altura de la necesidad de participación ciudadana, porque la verdad es que cuando uno le dicen apruebo o rechazo, es todo o nada. No puede decir me gusta esto y no me gusta esto otro. Entonces, muchas veces se ha planteado que los plebiscitos pueden incorporar una dimensión, podríamos decir, de chantaje, porque si la ciudadanía quiere aprobar una parte del texto, pero no le gusta otra, ya es demasiado tarde para decir esto sí y esto no. Todo o nada. Entonces, yo creo que es muy importante incorporar una dimensión de participación ciudadana durante el trabajo de este órgano político. Y en ese sentido creo que es importante buscar mecanismos de participación ciudadana adicionales a lo que ya está establecido en esta propuesta. Por ejemplo, se ha planteado a partir de sectores bien transversales políticamente la idea de hacer una asamblea ciudadana con representantes electos al azar, en una muestra aleatoria, pero con una cierta corrección, para que discutan en paralelo con la convención constitucional los contenidos que se están discutiendo en este órgano político, que es el que va a tener la decisión política, para darle un insumo ciudadano, podríamos decir, representativo, a esta asamblea respecto de lo que allí se está discutiendo. Yo creo que esa sería una buena idea. También se ha planteado bastante recoger los planteamientos que hemos tenido en instancias participativas anteriores. Por ejemplo, en el proceso contigo de Bachelet, donde se sistematizaron las bases, la participación ciudadana, la etapa ciudadana del proceso de Bachelet, que fue un primer proceso fallido. Yo digo, ahora estamos en el tercer proceso, la tercera es la vencida, pero el proceso de Bachelet tuvo un nivel de institucionalización y de sistematización de la participación ciudadana, que podría ser un insumo para estos trabajos, y también las instancias de participación ciudadana que hubo en el proceso anterior. Yo creo que todo eso no se puede negar como parte de la historia de este largo proceso constituyente que hemos vivido a partir de un momento constituyente que lleva ya muchos años en Chile de una demanda importante y de una reflexión ciudadana que debiera ser recogida por estas instancias que son finalmente las llamadas a tomar la decisión. Yo creo que el plebiscito de salida no es suficiente como participación ciudadana, y creo, como tú decías, que además de las cosas que yo mencioné antes, del cuestionamiento del comité experto, es muy importante lo que tú señalas de las bases, es decir, se está partiendo de un sistema bastante restringido de margen de maniobra, ¿verdad? Donde va a haber además un comité técnico de admisibilidad que va a estar a cargo de proteger esas bases institucionales que son parte del acuerdo y que están de alguna manera restadas a este debate constitucional. Por lo tanto, creo que es importante abrir canales adicionales de participación ciudadana. Ha pasado un poco colado ese organismo, que es el que en el fondo va a poder declarar la admisibilidad o no de ciertas ideas y planteamientos, porque he escuchado hoy día que alguien decía son como los expertos que controlan, incluso a los expertos, o sea, van a ser como los que tengan la palabra final, una especie de contraloría, si uno lo quisiera llevar a algún órgano que hoy día ya existe. De hecho, los requisitos o como se delinean son más profundos que en el caso de los expertos, donde se dice, bueno, que tengan una trayectoria destacada. En el caso de este organismo, que son 14 personas, se habla de juristas, o sea, ahí efectivamente van a tener que ser abogados, que me imagino tengan bagaje constitucional, los que van a tener que mirar qué procede y qué no, ¿o no? Claramente el comité técnico de admisibilidad está mucho más inspirado en el Tribunal Constitucional, es como una especie de Tribunal Constitucional ad hoc, exacto, que se supone que falla en derecho, ya hemos visto que el Tribunal Constitucional está tremendamente politizado, por eso ha sido tan cuestionado hoy día en Chile, nuestro Tribunal Constitucional en los últimos años. Y claro, este Tribunal Constitucional, yo diría que es como un, perdón, este comité técnico de admisibilidad es como una especie de Tribunal Constitucional que tiene que garantizar que las bases institucionales no se pasen a llevar en las normas de la nueva Constitución. Pero yo creo que las bases institucionales están, de nuevo, no es, esto no es, el comité técnico se parece formulante al Tribunal Constitucional, pero está regulando sobre unas bases institucionales que no son la Constitución del 80. Entonces, yo creo que es mucho más aceptable y mucho más democrático este acuerdo de estas bases institucionales que han sido aceptadas por los distintos partidos políticos que el trabajo del Tribunal Constitucional quiera velar porque se cumplieran las normas instauradas por un puñado de personas por la fuerza. Entonces, yo creo que también no es comparable el nivel de, digamos, es restrictivo como lo es el sistema de la Constitución del 80 y del Tribunal Constitucional, pero no es comparable en términos de que las bases de la institucionalidad, a mi juicio, tienen mucha más legitimidad que la Constitución del 80, así como un habitual comité de expertos va a tener mucha más legitimidad que la Comisión Ortusa. O sea, de todas maneras, no es lo ideal, pero yo creo que es mucho mejor que lo que tenemos hoy día. Claro, ahora también, a lo mejor, no sé, si lo analizáramos en otro contexto, uno diría, ¿por qué no se fue más allá? Pero aquí también lo que uno entiende, Claudia, es que se están enmendando los errores que se cometieron en el proceso anterior. O sea, si uno mira estos 12 puntos, que son las bases que va a tener que cautelar este organismo técnico, finalmente hay varias cosas que están súper delineadas, partiendo por cómo se reparte el poder, que se trató en el texto anterior de cambiar, se quería eliminar el Senado. Aquí queda expresamente establecido que vamos a tener dos cámaras, por lo tanto sigue existiendo el Senado. Y así con una serie de materias. No sé si tú ves que efectivamente este acuerdo termina con cualquier lógica o aspiración refundacional, que fue lo que muchas veces se le criticó al texto que fue rechazado por la ciudadanía. Ciertamente es un marco de mucha mayor continuidad, garantiza mucha mayor continuidad, garantiza la preservación del régimen político en términos muy parecidos a cómo existe hoy día, garantiza... Exacto, o sea, no tiene por cierto carácter refundacional y eso es lo que ha llevado a algunas personas, por ejemplo, en la izquierda, a decir que esto es un blanqueamiento para mantener el sistema. Yo creo que aquí hay una cuestión de grados, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esto realmente va a forzar a reproducir la constitución del 80? Yo creo que si eso fuera así, no tendría sentido apoyar un proceso constituyente que va a blanquear un modelo instalado en la dictadura. Pero yo tengo la convicción de que no es así, yo tengo la convicción de que este proceso efectivamente va a permitir generar un cambio modesto del sistema político que sí va a contribuir a su democratización. Ya tenemos los cuatro séptimos, por ejemplo, de reforma constitucional en vez de los dos tercios. Yo creo que aquí lo central es abordar el debate sustantivo sobre los contenidos de esta nueva constitución. Si la propuesta, como digo, donde va a tener esta sobre representada la derecha, porque este fue un proyecto aprobado por la derecha, cuando dicen que no es con calculadora en mano, evidentemente aquí la llave la tenía la derecha y la derecha ha asegurado, digamos, dado la composición actual del Congreso, que va a tener bastante control del proceso. La pregunta es, ¿hasta qué punto esa derecha está hoy día dispuesta a abrirse, por ejemplo, a superar el Estado subsidiario y a permitir un modelo más social? Yo creo que si eso es así, eso hace que valga la pena el proceso, digamos, si bien no es quizá el sueño de la constitución democrática que algunas personas tenían en mente. Sí, es que justamente tocas lo que te iba a preguntar a continuación, como que me leíste la mente, porque tenía aquí desplegado el punto 5 de las bases sobre las que se van a empezar a redactar los nuevos artículos o esta nueva Carta Magna. Y el quinto punto dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho, Así parte, cuya finalidad es promover el bien común, reconoce derechos y libertades fundamentales, que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Te quiero preguntar si ahí no está tal vez el gran avance de todo lo que ha significado este proceso. Desde que se instaurara un acuerdo el 15 de noviembre para tener una nueva constitución, fracasara el texto y hoy día estemos en esta nueva senda. Porque reconocer a Chile como un Estado social y democrático de derecho es algo que hasta ahora no se ha hecho. Para muchos es el artículo que habría que cambiar de la constitución actual y ya sería un gran avance. ¿Está ahí tal vez el gran avance de todo lo que ha significado este proceso y lo que ha tenido que ceder la derecha que tú dices está sobre representada en este nuevo pacto, en este nuevo acuerdo? Yo pienso que sí. Yo pienso que ese punto hace que valga la pena todas las renuncias en el fondo que están haciendo las pretensiones de la izquierda en someterse a un proceso que va efectivamente a legitimar democráticamente un texto que hoy, o sea, la constitución actual no tiene legitimidad. ¿Cuál es el incentivo para la derecha? El incentivo es, bueno, construir estabilidad política a través de instituciones políticas más legítimas. ¿Y cuál es el incentivo para la izquierda? Yo creo que para la izquierda, hoy día, ese es el gran incentivo. Ahora, como sabemos, el diablo está en los detalles y hemos escuchado ya en las discusiones anteriores gente que se declara socialdemócrata y que propone tener un Estado social y subsidiario de derecho, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cabe mucho en la interpretación de qué significa un Estado social. Pero yo creo que efectivamente es un avance, abre la discusión política, esto se suma que ya no tenemos el sistema electoral binominal, a esto se suma que ya no tenemos los quórums de dos tercios para la Constitución y yo creo que son reformas, como digo, quizás modestas para la intensidad que tuvo el estallido social. Yo entiendo la decepción de muchos sectores de que conseguir esto, que parece quizás no mucho, costó violaciones de derechos humanos, la pérdida de los ojos de 400 personas. Digamos, aquí ha habido un esfuerzo ciudadano y un esfuerzo de la movilización social que tuvo costos humanos muy importantes. Pero yo creo que, si bien estos son avances que hoy día parecen muy modestas dadas las actuales mayorías en el Congreso, yo creo que sí, efectivamente, abren el sistema político y hacen posible que en próximas elecciones, que en un debate político más adelante, el juego democrático se abra mucho más y se reduzcan de manera bien importante las trabas institucionales a desarrollar distintas políticas públicas, que es la idea de la democracia. La idea de la democracia es que el que gana puede hacer un programa de gobierno, que es algo que esta Constitución no ha permitido. Yo, efectivamente, creo que esta propuesta avanza, como digo, de manera no muy ambiciosa, pero avanza algo en ese sentido y por eso creo que vale la pena el esfuerzo y que vale la pena el apoyo a este proceso. Bien, pues vamos a ver cómo se va dando todo. Ahora tiene que entrar al Congreso, se tiene que ahí habilitar de alguna manera este nuevo proceso constituyente del que estaremos seguramente, Claudia, conversando más adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Vamos.